Ya se han realizado 4 catas anteriores, la primera en el 2018, la segunda en el 2019, el 2020 por la pandemia no se pudo realizar, 2021 fue la tercera y el 2022, el año pasado, fue la cuarta cata de cerveza. Este año tiene una pequeña modificación que es el lugar físico donde se va a realizar, que es en el Centro Democrático de Florida. El evento se va a celebrar el sábado 4 de noviembre, a partir de la hora 20, aquí en el Centro Democrático de Florida, y como los años anteriores, a beneficio de dos importantes instituciones de Florida. Por un lado, Recrear, que trabaja con niños y jóvenes con TEA, con Trastornos del Espectro Autista, que cumplen realmente una labor realmente admirable, y el Centro Encuestre Sin Límites, que realiza actividades de quimioterapia y también vale la pena conocerlos, nosotros hemos ido en alguna oportunidad y realmente el trabajo que hacen es muy bueno y beneficia a mucha gente. Se va a realizar un evento similar a años anteriores, esto es, quien compre la entrada, que tiene un valor de 700 pesos, va a tener, aparte de, y lo más importante, beneficiar a estas dos instituciones, va a tener derecho a una copa grabada con el logo del Rotary y el año 2023, a consumir cerveza con 4 cerveceros artesanales que participan del evento, más una quinta copa que es como un comodín, es para que elijan la cerveza que más les gustó, o sea, teniendo en cuenta la copa, y además casi un litro de cerveza en total, van a consumir, de derecho a consumir un catering muy variado de comidas, carne, fiambres, etc., sándwiches.